¿Cuántas vueltas quiere Diego? ¿Cuántas vueltas quieres? Uno, dos, seis, veinte, seis, tres, cuatro, cinco. ¡Adelante! 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 ¿Dónde está Josh? ¡Joshe! ¡¿Qué Dios? ¡No! ¡Ah, ¿en suerte? ¡Eh! ¡Buah! ¡Suelte el palo! Así parece el real. ¡Tú tienes! ¡¿Qué? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Porque me va a molestar! ¡No! ¡Porque me va a molestar de fuerza! ¡¿Qué? 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 No le voy a pirar, no! ¡No le voy a pirar, ¿no? ¡¿Le van, le van real? ¡Sí o no? ¡Ya me abarcaba! Mejor no diga porque le vamos a hacer... ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Mirá el dedo roviendo! ¡No! ¡Tan bien que me caía la pinta! Ahí está, ahí está, tiene la pelota en la mano, vele duro. Duro, pégale. Adelante viejito, adelante, adelante, camina. Adelante, vamos, no, no, no. A la izquierda, a la izquierda. Otro peso, otro poquito. Ahí, 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 ahí. Está girando, va. Al de rojo, al de rojo. Uno para la piñata. Primera caída. Ya, Diego, 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 Diego. Ahora, Vicky. No, Vicky. Eso, muy bien, muy bien. Diego, Diego, Diego. Al de rojo, al de rojo. Amarrarlo ahí. ¿Cuántas vueltas? Cien. 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 Uno. Sesenta vueltas, dice. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Venga, venga. Venga, venga. ¿Estás? ¡Para allá! ¿A dónde? Para allá! ¡ Regent en el delato! Ahí está ella! ¡Para allá! ¡Aplausos! ¡Me dice que está listo! ¡Ey! ¡Solo que empezaron a caer! Yo solo vi que empezaron a caer los dos. 10, 20, 30. Diego, ¿quién es? ¿Ondra vez? Aunque sea un pedacito, pero queremos hacer. ¡20, 30, 40, 60! ¡Allá! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Bien!